Tener una candidatura de unidad para la renovación de la rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango es complejo, pero sería lo ideal. Ya se emitió la convocatoria y esperamos a que la próxima semana se registren los aspirantes. Sin duda, esta elección tomará matices importantes. Así lo expuso Erick Hernández Cosaín, secretario general del Sindicato del Spaujet. Bueno, yo creo que a lo mejor una candidatura de unidad sería complejo, sería lo ideal para nuestra universidad, para demostrar a todos que tenemos una unidad importante. Sin embargo, creo que la convocatoria se va a emitir este próximo 17 de octubre. Ya saldrá la convocatoria para la siguiente semana que se puedan inscribir a los aspirantes que así cumplan los requisitos y que lo requieran. Entonces, creo que va a tomar unos matices importantes. Habrá que estar escuchando a los posibles candidatos ya cuando tengan su inscripción formal y que nosotros invitamos como sindicato a que se priorice el debate, a que se haga el diálogo, las propuestas para mejorar la universidad. Y obviamente, haremos un llamado en su momento a todos los candidatos o candidatas para que se comprometan a no violentar el contrato colectivo de trabajo y a que busquen mecanismos para incrementar las demandas salariales de los trabajadores. No, creo que en la universidad seremos los suficientes prudentes para que, aunque se polarice durante el proceso, todo se recomponga una vez que exista un ganador o ganadora. Creo que los perfiles que están ahorita como aspirantes o ya que formalicen su candidatura, pues los universitarios tendrán la capacidad para elegir quién es él o la que más le conviene a la universidad en estos momentos. Obviamente que tenga un buen proyecto financiero, que tenga un buen proyecto académico y que respete los derechos laborales de los académicos.